que hay que hacer el del san franciscano de la sábila la miel y la sábila y tequilita poquita eh, no mucha, a tomarlo fundamental, eso si, ya lo aprendí, el ejercicio porque el ejercicio es que oxigenan las células y si no nos ejercitamos, no, estoy caminando no les digo que una hora aguanto, 40 minutos pero todos los días, todos los días, todos tenemos una plaza cercana a la casa hay que hacer el ejercicio a los jóvenes que ahora nada más se la pasan en la televisión ejercítense, eso es bien importante hay que arreglarnos las mujeres que tenemos cáncer no dejarnos ni desalirnos estamos enfrentando la enfermedad levantarnos, bañarnos, arreglarnos y salir, decía mi esposo oye, tengo que ir a buscar este, ropita de algodón porque también me dieron 30 radiaciones en la mano dice, aquí nunca te cansas el macalé dije, no, aquí me encanta andaba buscando yo mis bolsitas de algodón para que no me lastimara cuando me dieron las radiaciones en el Instituto Municipal de la Mujer al que yo acudo y que me invitaron a dar mi testimonio ahí nos ayudan mucho a hacer las terapias el lunes hicimos prótesis yo traigo una, miren ¿qué nota que no tengo? traigo una traigo una prótesis de mi hijo y decía, ¿cuál te quitaron? esa traigo una prótesis y no somos menos si no tenemos una mamá no somos menos fui mujer esposa amamanté soy abuela estoy feliz si yo no tengo una mamá para lo que se necesitó ya se usó muchas gracias gracias